Música Bueno, bienvenimos a SBA, concesionario oficial Citron Estamos con el señor Jorge, nuestro de Sorco Mayor ¿Cómo estás Jorge? Muy bien Pablo, buenas tardes Bienvenido al programa, bueno, nos está acompañando el C4 Cactus Y también tenemos una Berlingo acá atrás Así que bueno, quiero que le cuentes a nuestros televidentes Qué opciones de financiación le ofrece Citroën a sus clientes A través de SBA, por supuesto Bueno, te cuento Esta es la versión Phil, inicio de gama, motor 1.6, 16 válvulas Que se ofrece en una financiación de 84 meses Todos con un anticipo del 30% En este caso con una entrega pactada Que es la oferta comercial de Citroën En la cuota número 12 Así mismo, se habla por plan que A partir de la cuota 2 Estos vehículos se pueden visitar normalmente Exacto Pero, bueno, tenés en la cuota 12 La posibilidad de ya pedir A través de un contrato Desde el momento de la suscripción Ya queda aclarado en un anexo Que en la cuota 12 Se adjudica la unidad sí o sí Así es Después tenemos el plan sobre lo que es el furgón Comfort Berlingo Bien 1.6 NAFTA También inicio de gama Y ahí tenemos dos modalidades de plan Una que es en 120 cuotas Y la otra en 84 cuotas Siempre con el 30% de anticipo En la versión del plan en 120 cuotas Tenés otra posibilidad MAPE Que es una entrega pactada en cuota 6 Que eso es muy interesante Sobre todo a la hora de la necesidad del cliente De tener el auto más rápido Exacto Así, teniendo en cuenta que es un vehículo de trabajo Claro Igual, muy versátil Se puede poner otras pilas de asientos Poner 5 personas sentadas Bueno, en este caso La adjudicación asegurada ya es en la cuota 6 Exactamente Entonces Y también, obviamente, desde la cuota 2 Se puede hacer Se puede acceder a la unidad Tras el salteo de licitación Sí, sí Donde aceptamos unidades usadas O sea, hay una variable de negocios Importante es el cliente, ¿no? Bien De acuerdo a la capacidad comercial que tenga Jorge, siempre lo mencionamos Si bien vos hablás de plazos de 84 cuotas 120 cuotas La financiación en realidad la va manejando el cliente Porque uno puede ir achicando Puede ir adelantando cuotas Antes de tener el auto Pero también después de tener Una vez que ya tiene el vehículo en la calle También puede ir achicando la financiación Adelantando cuotas Bueno, esa posibilidad de ir achicando cuotas Es muy importante para, bueno Pagarlas, obviamente, a menor valor Eso es una facilidad comercial muy buena Podés precancelar el auto Parcial o totalmente Bien Eso es muy ventajoso Fantástico, bueno Acá está el WhatsApp de Jorge Para que cualquier duda consulta Sobre C4 Cactus Barlingo Nuevo C3 Atención, cuando salga este programa Al aire ya vamos a tener el nuevo C3 Así que también tiene su plan específico Para hacer, ¿lo querés adelantar Jorge? Bueno, un poco está en la versión de Que va a ser un plan específico de C3 Momentáneamente igual lo estamos comercializando A través del plan de Forgón Berlingo Que es el plan NEXT Bien A partir de ahí ya se puede suscribir Bueno, para que tengan una idea Entonces ya también tenemos esa opción A modo de prevención, ¿no? Fantástico Bueno, acá está el WhatsApp de Jorge Como siempre decimos Hasta la cansancia de nuestros televidentes Estas financiaciones siempre Llevarás adelante A través de un concesionario oficial Recuerden No hacer caso a cupones de pago Código QR que le mande cualquier persona Por una red social Siempre contáctense con un concesionario oficial Porque las marcas En este caso Citroën Comercializa sus unidades Sus distintas financiaciones Como estas que nos contó Jorge Únicamente a través de su red oficial Como es el caso de CBA Gracias El grupo CBA, exactamente Exactamente Así que bueno, acá está el WhatsApp de Jorge Para que cualquier duda Cualquier consulta Lo pueden contactar Jorge, muchas gracias Gracias a vos, Pablo Un gusto Gracias a vos, Pablo